Agrupación Yo te vi con tu nuevo querer En ese instante mi corazón sufrió una decepción No puedo merecer que seas para mí Por más que yo te amaba, mi amor apasionado Le pagaste mal, no puedo comprender No logro comprender Esta pena me mata, no sé lo que me pasa Solo quiero beber Por vicio, por decepción, todos tomamos licor Yo tomo de tristeza para olvidar tu amor Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Solo quiero embriagarme para olvidarme de ti Hoy quiero tomarme, hoy quiero embriagarme por ti E.B. Music Productions Esto es lo que hay Yo te vi con tu nuevo querer En ese instante mi corazón sufrió una decepción No puedo merecer que seas para mí Por más que yo te amaba, mi amor apasionado Le pagaste mal, no puedo comprender, no logro comprender Esta pena me mata, no sé lo que me pasa Solo quiero beber Por vicio, por vicio, por decepción, todos tomamos licor Yo tomo de tristeza para olvidar tu amor Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Solo quiero embriagarme para olvidarme de ti Por vicio, por decepción, todos tomamos licor Yo tomo de tristeza para olvidar tu amor Yo tomo de tristeza para olvidar tu amor Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Solo quiero embriagarme para olvidarme de ti Estudio, dares music Viola, sin chuñitas Estudio, dares music Estudio, dares music